Beto Alfa Noticias Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles y gracias por estar nuevamente en otro video mas de Beto Alfa Noticias amigos que en esta ocasión les quiero presentar un video corto breve pero muy interesante y sobre todo este mexicano que a continuación les voy a presentar es un mexicano como todos nosotros un mexicano patriota un mexicano que ama a su país un mexicano que trabaja que lucha por su familia te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a mas personas déjanos tu comentario aquí abajo y los dejo con este impresionante importante patriota y chingón en un mensaje de este gran mexicano aquí estoy señor presidente diciéndole que todos los que estamos aquí en México la gran mayoría somos trabajadores y luchamos día con día por llevarnos el pan a la boca usted es un parásito usted es un parásito es un ratero es un vividor de todos los que pagamos impuestos señor presidente no tenga ni la más remota idea de que más de uno lo vamos a sacar de México porque ya estuvo de que quiera convertir en esclavos a todos los mexicanos ya es hora de que renuncie de que se retire y fuera fuera de México con su comunismo disfrazado de socialismo ya está comprobado que el socialismo no funciona porque todo este tiempo ahí están gentes muriéndose de hambre viviendo en Venezuela en Cuba si es la gran fregonería que dice usted que es el socialismo porque la gente está huyendo de esos lugares porque no es un socialismo ni siquiera son dictaduras y están matando a la gente de hambre los quieren tener comiendo las migajas que ustedes tiran ya es hora de que se retire junto con socialismo y con todos sus esbirros de morena y de los otros disque partidos de izquierda ya es hora que se retire junto con todos sus esbirros ¡Gracias!